¡Me llamó Telefónica! ¡No, para! ¡Hola! ¿O puede ser el daño? Bueno... Ay, no puedo ver de rir Hola gente de YouTube, este es un nuevo video Estamos con Vicky ¡Aló! ¡Andy! Bueno, vamos a hacer un video diferente a lo que vengo haciendo Andy ya sabe lo que vamos a hacer, pero Vicky no Así que se va a tener ahora con ustedes Bueno, es un juego que vi en un canal de YouTube que me encantó y dije, hay que hacerlo Y vamos a sufrir un poco ¡Sí! Tengo esta linda tablita Miren que hermosura Así Bueno, el juego consiste en que esta botellita va a girar acá y va a elegir una opción que ahora les voy a explicar Bueno, primero está Cesar, cazar o matar Consiste en sacar tres papelitos que tienen un nombre y bueno, elegís con quién te casás a quién te besás y a quién matás Después está jugador o reto Todos saben cómo se juega el verdadero reto Después la opción número tres es coquetearle a un conocido Esto consiste en básicamente declarársele a un conocido por WhatsApp y que no se den cuenta que le están haciendo una broma puede salir mal Después está la foto Tumblr que si cae acá la persona tiene que imitar una foto de Tumblr Después está el comodín que si cae acá no pasa nada Instastory que van a poner lo que quieran en la historia de Instagram de la persona que cayó ahí ¿Qué? Después está la broma telefónica vamos a llamar por teléfono a un conocido o desconocido quien sea y las otras dos personas van a elegir palabras que tiene que decir durante la llamada y después está el shot misterioso el que cae acá tiene que tomar un shot con algo que preparen las otras dos personas ¡Empecemos a jugar! Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Woohoo! Bueno, empiecen a entrar ustedes Piedra, papel o tijera Pensé que no pudieron ganar ¡Ah! No, la que pierda es la que empieza primero Piedra... Creo que en el de... Besar, cazar o matar Besar, cazar o matar Así que ahora va a sacar tres papelitos le van a tocar tres nombres y va a elegir a quien besa, quien se caza y a quien mata A ver... Vamos a empezar por... A ver... A ver... Berlina... Scarlett Johansson... ¡Ay no! Inu y Aya ¡Uh! ¡Uh! ¡Aaah! 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 Señora, cálmese Carlett Johansson la beso y... ¡Venina! Le toca a Vicky Y... A ver... Eh... Photo Tumblr, ¿no? Photo Tumblr, ¿no? Photo Tumblr para Vicky que la vamos a dejar por acá A mi nariz le ten que llorar ¡Oh! 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 ¡Unos momentos después! Ohhh.... Mom, le voy a llamar a Matías Ah... Peor No acabo Ah... No acabo Veinte minutos después Te voy a llamar a Matías Con... la Matías ¿Que? Yo quería hacer una pregunta Pregunta Estoy en un dilema con los peluches de perros de merleya No sé si ponerle bufanda o no Es que parece que tienen un poco de calor Es una decisión difícil, no te lo voy a negar O capaz quieren tener peluca, pero no sé Bueno, capaz uno puede tener más frío que el otro Entonces capaz uno puede tener y el otro no Sí, es que yo le estaba hablando y me dijeron que querían tomar un mate de leche Ok, ignoremos eso Es que no sé, porque uno se metió en una caja con un caracol Y me dijo que tenía ganas de cagar Ah, está bien, está bien Sí, sí, las drogas son malas me parece Es todo lo que voy a decir al respecto Es que es lo que explique tu corazón básicamente Que te diga tu corazón, que tiene que tener bufanda o que no tiene que tener bufanda Estás en una broma para un video, gracias Hola, hola ¿Cómo estás, Matías? Tampoco creo que me interrumpió en el caso de prepara esto, chau Turma de Andrés ¿Verdad, Reto? No, Reto Mi pregunta para vos Para que elijas Reto, vos Yo Casi me sacas un diente ¿Cuál fue tu peor chavo? Reto, señores Ya ¿Qué reto pensabas? No sé, yo haría lo de la tranilla Ay, yo ya lo hice Y no, fue como un reto Fue sin querer ¿Viste? Siempre me manda una cucharada de Nesquik Esto en un frasco Y dije, ah, esto es Nesquik Me mandé una súper cucharada Y empecé A toser Y es como Viene mi papá y me dice Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo Largando humo Y mi papá ¿Qué? ¿Qué te metiste? Y se manda a esto una cucharada Así que quedó con los ojos Y lo tuve Un cuento Maravilloso Uno Dos Tres It was at this moment Así que para que suba la segunda Tienen que darle mucho amor a este video Suscríbanse Denle me gusta Comenten Lo que quieran Pero hagan algo Esto fue todo por hoy Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!